Acá estamos en Merlo, en San Luis, en carpintería. Ya tenemos todo para empezar a... mañana vamos a poner en marcha el auto que vinimos a buscar. Y ahora estamos comiendo una picadita, tomando un vino. Mirá que lujo. ¿Qué vino es ahora? Ah, un vinito, un trompeter. Estamos tomando un vinito acá con el tío, con Patricia. Acá tenemos bondiola de la zona, bondiolita, salame de la zona, sin triquinosis, ají en vinagre, aceituna, empanada de carne y queso de la zona. Así que nada, estamos cansados, manejamos 13 horas hasta que llegamos acá, con el trailer enganchado en la camioneta. Así que ahora caemos todos muertos y mañana vamos a ir a pasear. Y a la noche vamos a comer un asado. Así que nos vemos mañana. Chau. Estamos acá sacando la tapa. Ahí le metemos... ¿La tapa es esta? Sí, es esa. Cuando vos apoyás queda tapada. Sí. Es más este... ¿El moderno qué? Sí, que un coche de ahora. Ahí le metemos la Infinia. ¡Oh, no! Infinia. Es súper. Pero bueno. Vamos a dejar un poquito para echar al carburado. Ok. Tampoco lo ves, ¿eh? Sí, de forma. Ajustando los bornes. Los bornes. De la batería. De la latita le da el toque. Ahí está, Jojo. Jojo ya quiere... Subirse al lado y salir. Desajusté lo más. Buah. Esto después se lo ponemos. Ok. Espera un cachito, chaco. Pero no hago allá el controleto. Vamos a sacar el filtro. Ok. Ok. Un poquito de rollo a ahogar, ¿eh? No. ¿Está hablando? Sí, eh. ¿Cómo lo vas a ahogar? Un chorrito. Opa. Vamos a salir de acá. Igual para acá le voy a chupar un poco de nafta de acá. A ver, esto como los radialeros. Chupando nafta. ¿Está rica? Ahí está. Vamos a ver ahora. La verdad, si arranca. Sí, están puntos muertos, según yo. Debe ser esta, ¿no? Sí, es esa. Así. Derecha. Vamos, ¿eh? ¿Dónde está el cebador? Cebador ahí. A la derecha. ¿Ves arriba de la radio? Ese es. Tira para atrás. Va, ¿eh? Vamos. Vamos, Newberry. Ya están dando, ¿eh? No. No, si, mirá. ¿Qué? Oh, el humito. Ay, qué rico. ¿Está un poquito? Pidearos. ¿Cómo va con presión de aceite? ¿Cómo va con presión de aceite? Gracias por ver el video